Entre las notas que se destacaron en el 2007, vale la pena resaltar aquellas donde nuestros representantes en el Congreso de la República mostraron con gran ímpetu su anhelo de querer servir y defender a los colombianos. Un ejemplo de la labor efectiva de la bancada miraísta fue lograr incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 21 propuestas que benefician a la comunidad. Tienen propuestas lideradas por la bancada del movimiento mira en el Congreso y que favorece a los menores abusados, los hogares infantiles comunitarios, los productores de leche, los jóvenes, los recicladores, los colombianos residentes en el exterior y los ciudadanos de escasos recursos que deseen adquirir vivienda, entre otros, quedaron incluidas en el texto definitivo del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el Legislativo. La aprobación final del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos podría traer beneficios para nuestro país, pero la letra menuda de este tratado podría traer consecuencias irreparables. Los graves riesgos que trae el TLC con Estados Unidos. El capítulo sobre propiedad intelectual acordado en el TLC con Estados Unidos pone en grave riesgo la riqueza de la biodiversidad y la producción alimentaria de Colombia, toda vez que consagró plena autonomía para que los estadounidenses puedan registrar como propias las especies originarias de nuestro entorno. El TLC con Estados Unidos también otorga autonomía a las empresas estadounidenses para patentar plantas existentes en nuestros territorios. En ese escenario puede inclusive repetirse la gran deforestación y aumento de enfermedades como producto de la aplicación de herbicidas tóxicos. Una rendición de cuenta de un congresista cara a cara con la comunidad es un hecho memorable para los ciudadanos. Esta fue la visita del senador Manuel Antonio Virgüez en la ciudad de Cali. El senador de la República y miembro de la Comisión de Paz del Congreso, Manuel Antonio Virgüez, visitó el Valle del Cauca y rindió cuentas de la gestión del Movimiento Mira, de los proyectos de ley que cursan y de los pronunciamientos de la bancada frente a los temas de trascendencia para el país. En su visita el senador Virgüez participó en el magazín de la Gente Radio, programa de servicio a la comunidad que se emitió en directo desde el barrio Atanasio Girardot en la Comuna 8, en donde en compañía de los líderes comunitarios de Mira, Johnny Niño y el aspirante al Consejo de Cali, José Fermé y Marin García, se escucharon sus inquietudes para gestionar y seguir brindando soluciones a la comunidad. La lucha para que los colombianos no tengan que seguir pagando el cargo fijo en los recibos de los servicios públicos fue otra nota destacada en el año 2007. Al interior del Congreso de la República se dieron debates en donde los colombianos se dieron cuenta de muchas verdades. La senadora Alexandra Moreno Piraquive explicó cómo a través del cobro del cargo fijo le cobran a los usuarios casi todo, dejando sin margen de pérdida a estas empresas que han privatizado prácticamente estos servicios y que aducen que si se le desmonta el cobro podrían quebrar. Por eso le discuto al señor presidente Álvaro Uribe, que no es demagogia, no señor, porque definitivamente el cargo fijo es una utilidad más para las empresas. Entonces colombianos sin el cargo fijo sí hay un ahorro, incluyéndole el cargo por consumo todo, absolutamente todo. Y aún así las empresas siguen siendo muy rentables. Se pagan los empleos, los cargos, los sueldos de la superintendencia, de las comisiones de regulación, por concepto de estos últimos 10 años, más de 281 mil millones de pesos. Esa plata la han pagado los colombianos. Un programa para servir.